Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver precisamente con el equipo suizo Sauber porque como sabemos, Alfa Romeo podría motorizar al equipo Sauber en 2018 y bueno, Sergio Marchione, quien es el presidente de la marca Ferrari cree que el fabricante italiano Alfa Romeo debe estar en Fórmula 1 y el acuerdo técnico entre Ferrari y el equipo suizo podría aproximar a ambas partes a que, bueno, que Alfa Romeo podría volver a la Fórmula 1 de la mano de Sauber y bueno, vamos viendo con el tiempo que pasa y con esto me despido, adiós Camifuera, chao